Anoche, en un ratito, ella se retiró dos horas de la casa, 20, 30, y volvió 22, 30, y habían barreteado la puerta y, bueno, se llevaron objetos personales, televisor, un ventilador de pie, una bolsa, un mochila, para zapatillas nuevos. ¿Revolvieron toda la casa? Eso es obvio, se revolvieron toda la casa, viste. Y, bueno, el daño material que hay, como siempre, ¿no? Se destrozan una puerta, marcan una puerta, o sea, y como le comentaba a uno de tus colegas de otro cable, que, como siempre, vos estás acá, tenés que estar encerrado, armado, viste, la sensación de inseguridad sigue siendo una sensación, no es real. ¿Y en el interior hubo, provocaron también daños? No, 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 solamente se arrancaron el televisor, que, como es una construcción de tipo moderna, esas con tipo durlo y cosas así, no hubo ninguna, destrozo, porque tiraron para atrás y salió enseguida el televisor, ¿no? Claro. Pero sí, todo revuelto, y estamos, bueno, a medida que vas armando otra vez, vas viendo qué te pudieron haber llevado, ¿no? Otra de las cosas que ustedes lamentan es la ausencia de la mascota, de la familia. Sí, 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 mi perra tiene casi siete años y no sé si se escapó, se la llevaron, no le sirve para nada, y ella no es de andar, o sea, nunca se perdió, si se va, sale acá y vuelve, por eso es muy raro que no aparezca. ¿Consideran o creen que han estado observando los movimientos de la casa o ha sido algo al azar? No, yo creo que sí, que hay una logística, digamos, previa, porque fíjate que esto termina acá y tenés todo descampado, pasan muchos morochos en moto, viste, te tienen relojeado, estamos en época de vacaciones, viste, ven que una casa no aparece a nadie en todo un fin de semana, viste, a lo mejor capaz que lo hubieran hecho el sábado o el domingo, que ya se habían sentado la casa, pero te hacen toda una inteligencia previa, y yo estaba pensando esto, te sacan un televisor y eso, entran los chorros, calculan y llamarán a los otros chorros que vengan, entramos, que vengan con un auto y lo cargan y se van, porque es muy rápido, es muy rápido el trabajo que hacen.